Podría destruirle al monstruo, eh, pero creo que revive otra cosa, ¿no? A few moments later Misk Y puedo sacar a este güey, nada más con el puro Misk la decíamos Tengo opciones Vamos a sacar a este güey, nada más por los loles Creo que la cagué, porque necesito hacerle 800 si o si La he cagado, debía haberlo retirado con la araña Vale, ahí está, renace al monstruo, por eso no lo hizo Porque tenía renace al meme ¿Qué? What the fuck, me dejó ganar What the fuck Hola, ¿qué tal? Soy Norenki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos un nuevo deck Bueno, un deck viejo, pero con un nuevo exit Un exit muy bueno, creo que es el mejor que tenemos hasta el momento Lástima que es únicamente para dinos Lo bueno es que ahora podemos concentrarnos en invocar únicamente Únicamente a este exit para poder negar cualquier cosa que intenta hacer el oponente Poder frenar sus jugadas o en todo caso podernos proteger Ojo, este nuevo exit, aunque pida dos monstruos tipo dinosaurio No es un dinosaurio, así que hay que tener cuidado porque hay varias cartas que protegen a nuestros dinosaurios O por ejemplo, si están usando la misma edad que yo, Reino de Dinosaurios Pues no va a tener un busteo ya que no es un dinosaurio Pero bueno, como dije, el deck se concentra únicamente en invocar rápido dos monstruos A como podamos Entonces nuestra mejor estrategia es usar el conejo rescatador Junto con varios dinos vanilas De hecho yo incluso pondría tres conejos, pero nada más tengo dos Así que ni pecs Y bueno, los mejores dinos que tenemos vanilas Nivel 4 son el megalo Y también el cebelzabrio Por supuesto yo sé que muchos no van a tener este Porque es un SR, caja grande Una caja que tal vez no muchos vayan a querer Pero también tenemos la opción de una carta N Que es el cabasaulus Por supuesto, para usar estas cartas mínimo deben tener dos copias de cada una de ellas Ya que este sí o sí quiere sacar dos copias del mismo monstruo De hecho en realidad le recomiendo tener tres copias Incluso por eso sería tal vez mejor que yo pusiera tres copias de este güey en lugar del megalo Pero bueno, me la estoy jugando un poco Y también para más invocaciones especiales de monstruos normales Ya que estamos en eso Tenemos el DAI inesperado No es tan importante, le estoy pensando si quitar o poner más Pero bueno, otra carta muy importante es el misceláneo Ya que este nos puede proteger durante la main phase Ojo, solamente durante la main phase Y al ser descartado Lo bueno es que podemos activarlo justamente cuando te activen algo De hecho en uno de mis duelos precisamente me activan una esclusa Y en respuesta a la esclusa activo este Y protejo a mi monstruo de la esclusa También lo genial es que se puede desterrar este junto con otros monstruos Y poder invocar a más monstruos Por el momento la mejor opción es el bebé ya que nada más pide dos El nivel dos Y este al ser destruido podemos invocar a otra cosa desde el deck Entonces, como nos estamos concentrando en monstruos vanilas Y en destrucción estamos usando el fin de la supervivencia Podemos usar nuestros monstruos vanilas O los del oponente si es que tiene Destruirlos, convocar nuevos monstruos Y luego desde el cementerio poder activar el efecto Destruir uno de nuestros monstruos Para poder destruirle una carta al oponente La que sea, de preferencia siempre destruimos a nuestro bebé Para que el bebé pueda convocar aparte otro monstruo Y otras cartas importantes es la búsqueda de fósiles Ya que te busca cualquier monstruo dino Lo que requieras Entonces esas son nuestras cartas más importantes Como extra se estoy metiendo para rellenar Como no tengo ni los tres conejos ni otro micelano Estoy poniendo la salamandra Que puede retirar monstruos del cementerio Para aumentar su ataque Y también el rex gigante Que este se puede re-invocar Si es que he retirado del juego Más que nada es por su invocación extra Y también estoy metiendo el cofre de oro sellado Porque podemos retirar del juego al rex Y luego luego se invoca Entonces primero que nada quitaría esta Luego esta Y luego el rex Ya que el rex en última distancia También podría ser usado para el micelano Retirarlo junto con rex Y listo, el rex se convoca otra vez Vale, las demás cartas son cartas de staples de relleno Pueden cambiarlas por lo que ustedes deseen Estoy dando preferencia a destrucción de back row Para que mis monstruos puedan hacer el resto E igual los exits son los más genéricos que tenemos Estos tres creo que son los ideales Junto con una o dos copias de lagia Para poder negar un poco de cartas Y bueno, este más para meme Y este si nos sirve en algunas situaciones Ahí pueden hacer los cambios que ustedes consideren Y listo, esa es la explicación del deck Como dije se puede mejorar con varias cartitas Igual y al final dejemos nada más dos Fin de la supervivencia Para podernos concentrar más en las invocaciones especiales Pero bueno, los dejo con las reflexiones Si quieren ver más duelitos Links del directo en la descripción Que se diviertan Lo tenía en mano como siempre Puede ser No sé qué hacen estos güeyes Sinceramente no sé qué hacen estos güeyes Too long, don't read Tengo un tifón Vale, primero Die Porque nada lo puedo activar Si no hay nada Entonces invoco a este güeyes Ahora sí No sé si es ser exido o no Me conviene más atacarlos Entonces creo que lo mejor sería atacar con este güey A este Lo destruyo Se aumenta No, nada más aumenta ataque Entonces puedo atacar con este güey Y lo destruirlo Vale, creo que sí Bien De efecto Ah, es cierto Me puedo destruir la carta boca abajo Me destruyo la carta boca abajo en el pex Destruye esa Vale Precisamente La G.A. no niega efectos de monstruos Esa creo que destruye otra cosa Va, entonces Hacemos esto Atacamos a este güey Efecto de Rex Ahora sí Exi Shoken Ahora parero Afuera Pégale duro GG Pensé que yo empezaba Dije Ah, sí tengo para hacer el exit Pero no Él empieza Efecto Lo hubiera negado Ese contrato Por cierto Ceno ¿Cuándo veremos Brains? Mañana Sergi Mañana vemos Brains Para si quieran ver Brains El día de mañana Por el Twitch Links en la descripción Igual Se podría acabar Para miércoles Pero no estoy seguro Dependiendo de lo que hagamos Pero en Ipex Convocó absolutamente todo Y ahora ¿Cómo me libro De tantos monos? Ahora ¿Cómo me libro De tantos güeyes? Triple exit Vale Vale El bateador Vamos Bateador Así se hace Bateador Bateador Batea Ok Libro de la Luna No mames GG G freaking G Libro de la Luna Y la carta de trampa Ah Lo regreso al deck Vale Nada más puse una carta Ok Di una vez Ok Se quita su propia carta Ya no tiene buscador Ya no tiene nada Y lo voy a empezar a destruir Y lo voy a empezar a destruir Sí, yo creo que voy a hacer eso Yo creo que haré eso Sí Mejor Ahí tiene que estar activable Ok Libro de la Luna Vale Qué raro Lol Vanilla Así puedo atacar Varias veces Uff Papo No, yo creo que mejor así Surprise Miselano GG GG